el partido insta contra entra en Frankfurt que entra en Frankfurt venía picanteando la venía picanteando la vía se decía que le iban a ganar le iban a ganar gol del boys me informan por la cucaracha una se ganó el boys un minuto del partido gol de caín contra unos random a unos randos no decime el nombre el equipo de cyrus no acuerdo rosario central rosario central gana lo voy contra rosario 1-0 el partido de la fecha 1 puede ser claro sí sí bueno está jugando ahora bueno ahora sí muchachos tenemos partido me arranca me avisás cuando arranca que gol de la selección argentina vamos carajo al fin la femenina pero estamos perdiendo 2 a 0 pero gol o no boludo 2 a 1 perdón ah la femenina gol de la selección argentina pero estamos perdiendo 2 a 0 gol es un desastre algo es gol del boys me informan segundo gol de caín doblete para el delantero 2 a 0 al boys richard espinoza beck en saludos y la mejor para mi equipo frankfurt de parte de loco 22 gracias amigo que cosa no arrancó la rango no pero cuando terminó el otro partido ganó buenos aires 2 a 0 y pero tu vida hace vuelta el partido interesante es el de rosario este es el partido interesante este partido promete tenemos a entran frankfurt con beta steffi jr y gz y a quien tenemos parte de insta frampa ah no estás en la sala qué pasó el tiki taca balbo es increíble qué pasó boludo digna para una hora de arte se cerró pero sigue 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 la sala f5 f5 en el stream f5 boliviano no sé qué pasa boludo el mismo el mismo link y volvió todo mismo link mismo todo mismo 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 todo quién es el capitán de habita hat-trick de caín 3-0 en el boys pero espera guacho pero aguacho que quiero que venga asistencia de ese cerro porque lo siento reentimes carnea eso me gusta 뭔가 que amigos le ndo que esto es que todos ya tike lo siento re caliente gato epa mführ efe cinco en el stream muchacho es definición de vengamente el자ico tono digo estamos en motivo estamos en 35 tantbo en vivo estamos en vivo Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Yo no creo que si nada ¿Pero qué? ¿Pero qué? Che, Becken, ¿cuándo empieza? Ninguno de la boys grabó Así que Becken, ¿cuándo empieza la segunda división De futsal? Tizzy Pero la más importante es la primera Gol de batistuta, 4-0 Gana el boys Porque mi club Está más inactivo que la mierda Ah, sí, si vos estás en el mismo club Un gol y de F, ¿no? ¿Está en el mismo partido? Un gol, si va en diferencia de 5, sí Sí, a 4-0 Vale, entonces sí Bueno, muchachos Ahora sí, voy a arrancar el partido Test 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 Que paliza que le dieron a Rosario 5-0, ¿ya está confirmado? No, 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 4-0 Becken, pero se va a bugear de vuelta a la sala, boludo Mi primer partido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joguea cuando tira el RR, guacho Se va a re bugear ¿Eh? Para mí, el boy llega a semifinales Esta copita El boy se la come, guacho No, mentira Está el mejor jugador No, 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 no No, 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 no Qué rico Está chupamedia, león Ah, entonces la primera fecha Hard Boys Insta Uh, el engardino está sancionado Uh, la que soco el Y2 Hola, Sharky Hola, Milanga Hola a todos, muchachos Che, ¿y el Seba va a pipa? A ver, ¿quién gana? Te dije que no venga porque va a ser una pérdida de tiempo Uh, uh, uh ¿Quién gana? ¿Ahí está FC o Eintranch? Frank 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 Ahí tienen para votar, muchachos ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana hoy? Uh, vamos, Chim, mataremos ¿Quién? ¿Cómo llamaba el equipo de Cesarro, Narcats? Selección ¿Villarreal era? Víjalo, manga de estúpido Eh, ¿qué? Villarreal Contra quién había jugado la final Eh, no sé qué final ¿Quién va a jugar ahora? ¿NT no era? Villarreal, ¿NT? ¿NT? No sé qué final, amigo Ahí jugó mucho a final Sí, ya sé Gol Se terminó el partido Gol de Gangele, el último Ese ruido de teclado, amigo Cuando escribo, hace Titi, 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 titi Enegi 5-0 Paliza del Bois Bueno Hay partido Offi Offi, 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 offi Se juega nomás Arranca el partido Es una repa vida frita Espero que dure más de 5 minutos Y por parte de Uy, uy, uy ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Capitán? Arrancó Uy, arrancó fuerte el partido La tiene Beta Beta que va jugando Sale Beta, Capitán GZ Y Stefi Y por parte de Insta Tenemos a Colidio Belis Hernán Y Lincera ¿Quién es Lincera? Lincera es Lince Colidio es Z Ok Va a ser Corner No, la salió La salió Sí, sí, la tiene Lincera Lince, Lince Corre, corre, corre Corre Lince que juega para Belis Hernán, Hernán, Hernán Que juega para Lince Lince, Lince, Lince Para Hernán Uy, la tiene Lince ¿Qué cosa? Predicciones hicieron Predicciones Y yo lo veo muy bien a Insta Mirá como arrancó El Lince está Está picante el Lince Insta sería el equipo de Hernán Claro Sí, sí Ah, tiene GZ GZ que Ay, sacó mal GZ Tiene Lince ¿Cuál es Insta? ¿El de Beta o el de Hernán? El de Hernán Y Beta es Eintracht Eintracht Frankfurt Estamos ganando ¿Quién dale? Para mí ganan El equipo de Hernán 3-0 ¿Quién es Colidio? Para mí gana Insta Sí, 6-1 ¿Quién es Colidio? No tiene nada que ver Con Insta, guacho Pero es la figura ahí Figura, la figura es Colidio, guacho ¿Dónde va a estar El tío de figura? ¿Quién es Colidio? ¿Quién es Colidio? Nada, mentira La figura es Lince ¿Pero quién es Colidio? Colidio Seat 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 ¿Seat atajando? Sí, es un marco Seat atajando Me deja dudas Me deja dudas Seat atajando Entro yo y atajo mejor Bueno, hay cambio Hay cambio Entra Frankfurt Salió Capitán Pitocorcho Y entró Junior Pitocorcho Belis Atención Steffi ¿Pitocorto? El Pitocorto es Frampa ¿Te acordás? No ¿Te acordás Frampa? El Pitocorto La tiene Lince ¿El Lince que lo usa a Steffi? No, Lince que pierde ahora La tiene Steffi Junior ¿Qué chica esa? Steffi Atención, se viene Junior Junior que juega para Steffi Steffi, Steffi, Steffi Correta, muy bien Seat La tiene Belis Hernán Hernán que recibe Hernán que va jugando con Belis Belis que la recibe Atención, 2-2 contra 1 Belis y Lince Belis y Lince No, no No, no Se le va por favor Belis Encima lo erró Todo mal hizo Belis En una sola jugada Todo mal Todas malas decisiones La tiene Colidio GZ que va recuperando GZ que va jugando para el medio Corre Steffi Contra Seat Steffi o Seat Seat que la va recibiendo Juega para Belis La salva en la línea Muy bien La tiene Hernán Hernán que juega para Seat Seat que juega muy bien ahora La tiene Belis Pero se mató del pase La tiene Beta Beta que va jugando para el medio Para Junior Junior que corta Se viene Steffi Se viene Steffi Y ojo con el Intra Frankfurt Y va avanzando a Entrach El equipo de Beta Corta ahora muy bien Belis va a hacer Corre, corre, corre Junior Saque, saque, saque De arco Que juega Insta Dice Sharky Está jugando bien Arrancó mucho mejor El equipo ahora de De Leantucki La tiene Steffi Steffi que va jugando para el medio Atención La tiene GZ GZ llega 5-4-3-1 Lo usó Corre, 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 corre GZ Junior Steffi pone fondo La tiene Beta Beta que va llegando a esa pilota Beta que va recibiendo Juega para Steffi Se mataron entre los pases Beta que va recuperando Lince que pelea contra Junior ¿Quién gana ahora? La tiene Hernán Hernán que va recibiendo esa pilota Pone cuerpo Lo aguanta para Belis Belis que juega para el medio Corta Lince Va a hacer lateral ¿Para quién? Lateral para Insta Insta que saca mal A la lateral Y queda mal parado Ojo con esta La tiene Junior Junior para Steffi Steffi que le va a pegar al arco No llega Steffi que va a ganar un corno Gano lateral La tiene ahora Steffi Junior Junior que va jugando para Steffi Tira centro Steffi La tiene Junior GZ 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 Para el medio Junior GZ Ahí le quedó atrás a GZ Linda aproximación Ahora de De Instran Frankfurt Que avisa Arrancó mejor Instran Creo o no Fran va No la verdad que Arrancó mejor Insta Y ahora está decayendo Es verdad Arrancó mejor Insta Y ahora está mejor Instran Frankfurt ¿Por qué no hay cámara hoy Becken? Porque estoy feo amigo No mentiras Porque no Tengo No tengo Con batería de celu Se me ha rebajado Vale Estoy feo amigo Hoy estoy desmotivado No mentira Pero no Tengo celu De batería amigo Va a ser lateral Ahora para Insta La va sacando Belis Belis que va jugando para Lince Corta Junior La tiene Belis Belis que va jugando para Lince Lince que juega para Belis Belis que pivotea Atención Se viene Se viene Se viene Se viene Corta Lo usaron bien A Lince A voltea lleno Estos burros Todavía Y lo usaron A Lince Atención Se viene Gesetti Puede estar 1-0 Se viene Gesetta 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 Conduce Gesetta Conduce Ay Quiso devolverla Le quedó muy larga Ahora a Gesetta La tiene Belis Pica Lince Pica Lince Se va Y se va Y se va Y se va La tiene Lince 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 Fácil para Veta Pan comido Para el requiero De Eintran Frankfurt La tiene Belis Belis que juega para Lince Corta Junior Lince Ya tenemos 5500 miembros 5500 miembros Si llegamos ayer creo O antes de ayer La tiene Conidio Atención Belis Belis que va al pelear Belis peleada Saca Veta Che Belkin Después mirá los mensajes Que te mandé Dale amigo La tiene Lince Cada vez más cerca De Paolo Estamos La tiene Uy Hernán Son todos los muertos En Paolo Red 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 Paolo no tiene 6 divisiones Paolo no tiene Ni él Los de Paolo Son todos Pelados ¿Eh? Pelados Pelados Amigo a mi me caen Re piola los pelados Igual A mi también Igual Ya usa el El máximo De P Boludo Son 3 P Por tiempo Gato ¿Arre? Si ¿O que no? No la verdad Ni yo sabía esa regla ¿Querés que opinas sobre Pablo? ¿Querés que opinas sobre Pablo? Si lo dijo Ducky Yo le creo ¿Querés que opinas sobre Pablo? Uy No, no Gracias No, gracias No, bueno Bueno Sigue, sigue Sigue el partido ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda ¿Pompe? ¿Qué hace Pompe acá y no está jugando? Porque si juega la tarde Seat Que va jugando para Hernán Hernán Ahora para Belis Puede estar el primero de Insta No, estaba re lejos La tiene Hernán Hernán que juega para Colidio Colidio Ahora que sean Seat que va afintando esa pelota Seat que pelea Seat que gana Atención Junior La tiene Lince 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 que la tiene Lince que va jugando esa pelota Intenta hacerla describir Pero no le salió Ni una le salió Lince la describir Y la está tirando seguido No le salió ni una La tiene Beta Beta que juega para Belis Belis que va jugando para el medio Atención La tiene Lince Lince Cántalo, Cántalo, Cántalo 5, 4, 3, 2, 1 Hernán 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 Juega para Lince Venta 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 El 1 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 Hicieron muy mal Belis Le tiró el pase atrás Baza Hernán Lo mató Muy mala definición Por parte del conjunto de Insta Se salva ahora Entran Frankfurt De primero ¿Lo viste Spide? Sí, obviamente Se salva ahora Entran Frankfurt La tiene Lince Corta Junior Belis Lince Belis Le queda larga ahora esa pelota La tiene Beta Saca Beta La recuperó mal La recuperó La tiene Belis Y pega Beta 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 Contra el mundo Beta 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 Que la saca Beta Bien por Beta Bien por Beta Estos primeros 5 minutos Salvando a su equipo La tiene ahora Belis Belis Que va a trabar Tira el centro Corne 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 Abierto Lo hace La tiene Seat Seat Me baja la presión ¿Cómo? Me baja la presión La tiene Junior Junior Ahora que juega para Steffi Steffi para Junior Lindo pivot De Steffi Por Dios La tiene GZ GZ para Junior Y para Steffi Cantalo 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 No Sigo Gol del equipo de Beta Gol de Entran Frankfurt Golazo 1 1 a 0 Gana Entran Frankfurt Se vuelve loca Linchada 1 a 0 Gana Entran Sorpresa 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 Por el momento La tiene Belis Hernán Hernán Que juega ahora para Belis Belis que la tiene Entró Marco Cambio Cambio Repentino Del equipo Del equipo de Insta Es que Leand Se mete porque es el capitán Y es el más burro ¿Y quién salió? Se escapa Steffi Se escapa Steffi Se escapa Ay no va a llegar Barco Porque está Está ágil Está Entró bien Barco Está rápido Ah Barco es Leand Es Leand ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? Colidio salió Che Ah Seat Salió Seat La tiene Belis Marco Marco que la tiene Verlo que aquí es Leand Tuqui Atención corta Muy bien Junior De gran partido Junior Y Steffi también Este Uh mirá pasó El largo Junior Lo que me la tiene Leand 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 Steffi 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 Estuvo muerto Dos 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 Estuvo muerto Y ahora Y ahora es Corner Corre 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 Ahora para Insta Ahora viene Barco a decir Que hay tres P Que marco su malo Como va a decir Que hay P Bueno Beta Ya está Ya entendimos Puede Puede pasar Puede pasar ¿Qué? ¿Hay nuevo hack? ¿Qué? ¿Hay nuevo PogTorky? Sí 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 Hay nuevo Hay nuevo ¿Me lo pasan? Le dije Atención Se viene Seat 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 ¿Quién salió? Entró Seat Filtra Atención La tiene Seata Steffi Y se va Y se va Ay no ¿Quién se fue? Alguien me lo puede pasar Si está en capo Ponete hats amigo Es el mismo link ¿Qué pongo? Por un momento Pensé que era ¿Quién salió? ¿Entró Colidio? No me deja No me deja Ahora la tiene Lince Lince Ahora juega atrás Para Belis Belis ¿Qué la tiene? Juega para mí Para Seat Seat La tiene Filtra La tiene Junior Saque de arco Seat Saque de arco Hernán salió Gracias Sharky Muy atento amigo Ya que los comentaristas No En un cumple Uy Veta Yo estoy viendo El strip Junio Atención Se viene Geseta Geseta Atención Atención Se viene Aintran Geseta Le pido arco Seat 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 Que la saca Y es corner Corner Para Aintran Franco Lo hace Junio Atención Steffi Por el segundo Palo Casi llega Colidio Que la va despejando Colidio Que la saca 8 minutos Tenemos Cómo ven el partido Un análisis Me hacen por favor ¿Por qué le dice Seat Después que le dice Colidio? Che Están en un cumple Los comentaristas Ey yo estoy viendo Por Twitch Va con Diné Y acá Vanena Becken Pero entra Amigo Entra el partido Pero no me pasaron La sala Están relatores Vanena Becken Están relatores Siempre están ahí Vanena Becken Vanena Becken Están relatos Con Frank Están relatos Con Frank Becken Autobani Está muy superior En sí Frank Frank Pero es eso Porque no me meten a mí Beta que va a sacar O porque es un desastre En sí El equipo De Insta Literal Seat Lince Lince Que fiesta Se viene El empate El empate Cantalo 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 Si 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 Leantuki Leantuki Gol 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 De Leantuki 1 a 1 Empate de partido Insta Ahora Cuando Tizzy Decía que estaba mal Insta Que era un desastre El equipo Leantuki Apareció para hacer Shhh 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 Y empate de partido Cayó Mandó a callar A la hinchada Ahora A los periodistas Así empate partido Insta Empate partido El Antuki Capitán Shhh Pará Que tenés down Boludo Yo no puedo creer Que Cagani Sea el reforzo top De Boca Ahora si Atención Se viene el Lince 2 a 1 Lince 2 a 1 Lince 2 a 1 Lince 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 Contalo 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 Tampoco Tampoco Que es malo Que es Insta Insta Leantuki La tiene Seat Corta Junior La tiene Seat Seat que juega para Lince Lince que tira a describir Lince que le salió Al fin una Y Steffi que va cortando La tiene Seat Seat que juega para Lince Lince que juega ahora medio Pero corta muy bien Junior Va a sacarle sin lateral Bellis ¿Cuánto agregó el bot? 52 segundos Tenemos casi un minuto Agregado Opa La tiene Bellis Bellis que juega para Con el barco Ah no ¿Barco es por el colo barco? Barbie Todas las historias Es viendo Barbie Amigo yo fui ¿Qué onda? ¿Qué onda? De que en la que cine Fuiste a ver Barbie A de Puerto Madero Va Bueno Te bancaba igual La tiene Lince Lince que juega para Bellis Bellis que va jugando para Lince Lince que cuerpea Después tiene Centro Tiene Centro Corre 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 Para Insta Llega para el fondo Barco La tiene Bellis El colidio Barco ¡No! ¡Qué malo que es eso! Barco Es para sacarse de la cancha Ya mismo Es maravilloso Uy Dos contra uno ¿Qué saque? ¿Qué metió? No tiene GZ GZ Y es el empate ¿Qué es el empate? Es el empate 5, 4, 3, 2, 1 Tefi Tefi Gol 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 Es la última Se quiere matarle a Antunki En la última se lo empataron Ay, ay, ay Antunki ¿Ves que me meto acá a ver si me meten o no? Entra así, decile que... ¿Quieren tener un poco de show? A ver, queremos Esperen que tiene una rec de Sudamericana que olía a uno Dos a dos el partido, muchachos Se pone lindo, se pone lindo el partido y sigue Y arrancó el segundo tiempo Arrancó el segundo tiempo La tiene Barco Barco que va tirando esa pelota Se la deja para Belis Empató el partido Entra Frankfurt La tiene Belis Belis para Barco Barco tira a centro Barco, Barco, Lins Lins ¡No! No, no, no No lo puedo creer Lento, muchachos Se están ganando una barbaridad de goles La tiene Seat Belis ¡Beta! ¡Beta! Belis Lins Lins ¡No! Muchachos ¡Qué emocionante! Emocionante el partido Pero es un partido que se están errando muchos goles Muchos goles, muchos errores Errores infantiles por parte de los dos equipos Que no... En épocas... Más adelante no se pueden errar esas cosas ¡Lins 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 Corta! Ahora GZ Y va a ser Natural ofensivo ¿Cómo lo ves, Speedy? ¿Querés decir en eliminación? ¡Ojo! ¡Lins 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 Es un partido Es un partido de ida y vuelta! ¡Qué lindo partido estamos viviendo! ¡Por favor! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos ahora! ¡Y se viene ahora! ¡Mirá! ¡Se viene! ¡Se viene por el empate de Strach! ¡Ay no! ¡No! ¡Lins ¡Lins ¡Lantuki! 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 ¡Lantuki tira al centro! ¡Lins ¡Lins Es un lindo partido que estamos viviendo muchachos! ¡Tres a dos va ganando Insta! No se puede despegar ni un segundo ¿Eh? ¿Qué? Es un lindo partido Pero como dice el Rusito Los goles que se derran después en la mente Los goles que se derran después en la mente Y se viene Steffi Y se viene Steffi Puede ser el empate, el empate, el empate, el empate Steffi Que le veo la recosada Muy lejos, muy lejos, muy lejos Pero avisa y va a presionar Va a presionar ahora Steffi La tiene Belis Belis que va saliendo tranquilamente Corta Junior Excelente Un minuto, casi dos tenemos La tiene Lins El Tuki El Tuki Queda bajando con Lins Belis Seat Va al arquero Se anima nomás Se la juega para Lins Corta muy bien ahora Junior La tiene Lins Lins para Belis Belis ahora para Lins Que linda combinación La tiene Belis Belis, Belis Tira al centro Y se va Steffi Y se va Steffi Se están apurando Se están apurando Sí Tengo unas palabras claves Que dijo Leantuki Parame acá Porque se viene Steffi 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 Ay no Steffi Te chupaba un huevo Uy ¿Qué te dijo Lins Leantuki textualmente dijo eso Nunca más jugaste en esta institución Me dijo No No De esta institución Atención No Mujeseta Uy Entendiste lo que te dijo amigo De esta institución Pará Y también Y también Palabra textual de Leantuki Ah Empezó a gritar ¿Eh? Empezó a gritar No, tira Lins 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 Uy Casi pago de largo En uno Tiene Tiene down Es un burro Amigo Leantuki empezó a gritar de la nada Tiene autismo ¿No? Para su hijo Ah Pide P Beta Parece que esa tajada le dejó dolor en la mano Dolor de culo No No ¿Lo sacaron a Beta? Sí, lo sacaron a Beta Se fue Beta Entró Capitán Pito Cocho Entró el Pito Corto La tiene Sega Atención a 3 de Junior Y son 2 contra 1 Junior, Junior, Junior Ahí se tardó el pase mucho Muchísimo Uy Casi jugando Becken ¿Eh? Becken Pito Corto estás jugando Pito Corcho Ah, pero estás jugando vos No, entraste vos, Franpa Entró Franpa a la cancha No 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 ¿Alguien me lleva a tu equipo? ¿Cómo? Alguien me lleva a tu equipo Estuve en busca de equipo Bueno, venía el boys ¿Quién sos? Pompeya No, yo no te llevo No te llevo a ningún lado, Pompeya Si van a abandonar todos los partidos, amigo Regí, Lins ¿Tienes que cuando estaba en mi prime Todos tus jugadores me querían en su de Arza? Yo te puedo ofrecer Napoli Hatswell Team Que está en quinta división, si querés Ah, voy, voy Que yo voy No te llevo el pobre Napoli ¿Qué le hiciste a Napoli? Pero Becken no me deja jugar, me dijo Voy, Becken Es una falta de respeto para Napoli, ¿no, amigo? No Me están pidiendo Yo no voy a jugar al boys con Fran Becken me puede llevar No, no, el boys es muy grande, bravo La Tuki, la Tuki Perdóname, que se viene la Tuki Se viene la Tuki Y juega para el INSE Uy, 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 uy Mirá lo que tiró el Antuki Qué linda, por Dios Mirá el Tuki, mirá el pase, muerto Mirá si lo hizo mal, encima le regaló el Pasta Mirá el pase, muerto, dale Opa, Tuki Uy, Tuki, mirá lo que hace Tuki Qué muerto, qué Pero qué entieras que le pierde la pelota Encima hace que pierda la pelota a sus amigos Encima la pierde La usan, no Ay, Tuki Serie de errores consecutivos de Tuki, eh Se queda hacer el boli, no es A TCU se viene Lins, 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 Lins Uno, no, 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 no Otra de sopa, no, Vipa Es córno Muy malo mi equipo Perdónen, parte de mi equipo son los rimes Arco, arco Ay, qué malo que es Ve que me puedes llevar algún equipo No lo sé A TCU se viene, A TCU se viene Ay, Junior, Junior, Junior Junior, Junior, Junior filtrada, filtrada. Ay no, ¿qué hizo yo? ¿En serio me puede llevar un equipo? No. ¿Por qué? Porque no tengo para hacer un equipo. Pero uno de quinta, sí. La filtra, la filtra por las calletillas. Se viene Lince, 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 Lince. Ay no, están errando los goles, los goles que están errando a los muchachos de Insta, por Dios. Pero no tenés uno de quinta, sexta. La tiene Beliz. Tuqui, 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 Lince, gol. Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada, somos enemigos. Uh, picante, 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 Lince, brrrr. Becken, fichame, Becken, fichame en Suas Reserva. No está en Suas Reserva. No me acuerdo cuando fue en Suas Reserva, lo carriaba el burro. Eh, Becken, yo, tu enemigo me lo carriaba. No sé, no sé, no recuerdo eso. El burro de Mura, cuando jugábamos, tercera visión, que por algo pasamos segundo, lo carriaba. ¿Qué me bañó? Tiráme, Claire, que vengo a relatar. Y vos te kikió nomás. Vos dice entrar, eh. Amigo, vengo a relatar, pero decí lo que no me haré, que estoy yo viniendo a relatar, amigo. Entrá con otro name. No, chico, chico. Vengo a relatar, le voy a decir. Entrá con otro name. Entrá con otro name. 4-2 el partido, gana Insta. 4-2 el partido. La tiene Hernán, Hernán que juega para Beliz. Beliz que la tiene para Seat. Seat da para Hernán. Hernán para Beliz, que linda para Lince. Uy, 6 goles, un buen. Ay, no, muy bien por Junior. La tiene Beliz. Uy, Beliz, lo que tiene su Beli, lo viste. La tiene Hernán, Hernán para Beli. TRIULICE BALL. Uy, qué lince. 5-2, va. 5-2, va. 5-2, paliza. A dos de terminar. Paliza de lista y a dos de terminar, como dice Frampa. Vete, vete. Vete, 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 te juego. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Paliza de lista, paliza, paliza. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. No, no. La tiene Beliz. Ah, pero ¿no están todos puto o qué onda? Linzer. Son todos regis. Sí, mirá, Becken va a ver Barli, así que. Chocó al chozo, Becken. ¿Yo qué? Becken va a ver Barli. ¿Me dejas jugar con el equipo de beta ahora? No, no. No. ¿Por qué? Sí. Porque no se puede, amigo. Ya perdieron. La tiene Beliz. No, no. Beliz que juega para Seat. No corto nada, amigo. Seat que la tiene. Juega, atención, corta a Burrito. Oh, oh, la tiene Beliz. Crea a mi, puedo pisar. Pero no lo corto, sí. Oh, oh. La tiene Beliz. Va a sacar ese lateral, Beliz. Seis minutos, cinco, dos, tenemos. La tiene Lince. Lince que la tiene, Hernán. Hernán que la tiene. Lince, Lince que se la deja corta. Lo usa muy bien a Burrito, pero no puede. Ahora la tiene Junior. Burrito. Beliz. Lince, 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 Lince. Puede estar en el sexto, Lince. La tiene Seat. Seat pone fondo. Seat que vamos a darle pie al arco. Corner, 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 corner. Va a hacer corner. Lo va haciendo Hernán. Tira centro. Está, uy, casi en contra de Dice. La tiene Hernán. Tira centro. Faraón que va cortando. Hernán que tira otro corner más. No llega Lince. Pero va a correr esa pelota. Ahora Lince. Y llega nomás Lince. Tira la describida. Lo usa muy bien a Faraón. Siete minutos tenemos. La tiene Beliz. ¿Puedo tener un dato de Pompeyar? Sí. Después está jugada. Araña juega. Sí, sí, sí. Déjame tirar un dato de Pompeyar. A ver. ¿Eh? Araña juega hace un año y medio y me dicen acá que nunca jugó un oficial de titular. Uh. No. Pero eso no es un dato de Pompeyar. Y está. Claro, ¿qué tiene que ver Pompeyar? Leantú. Otro dato de Leantú. Leantú que jugó hace un año y medio de Narsta y nunca fue titular. 5-2 gana Insta. Y es el sexto. Y es el sexto de Hernán. Ah, no. Se la morfoneó Hernán. Uh. Casi llega. Ay, escorre. Me va a hacer un mate. Ahí vengo. Sí, Pompey. Me va a hacer un mate. ¿Hace cuánto? Hace cuánto jugadas? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Sí, buenísimo. La tiene Beliz. Y si la centro, Hernán. Ahora soy lo más bueno que... Hasta ver quién te lo puede decir. Yo antes era buenísimo. Bueno. Pfff. Antes era buenísimo. Sí, era buenísimo. Los ordes de experiencia. ¡Feliz! Lince. ¡Buenísimo! Ahora me gana hasta Tizzi. Sí. Sí, el otro día te ganó no sé quién y abandonaste El otro día, el otro día Ah, Vilar de Bois Ah, viste, abandonaste Fernández, Lince, uy, casi Lince Casi llega Lince Abandonó, amigo Unión defensa a las 4 y media Argentino estudiante Unión defensa de Hatzbal Tenemos unión defensa de Hatzbal Che, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo hacemos una juntada sexualística? Yo me junto con cualquiera Mañana, parece que no Mañana vamos a hacer una Dale, Becken, yo me quiero cortar pelos fuera de joda Bueno, mañana voy al Unicenter Llevo la maquinina Mañana vamos a ir al Unicenter ¿Mañana se van a juntar, en serio? Mañana al Unicenter Sí Pero yo quiero algo privado con vos, Becken Privado, creo, una sala oculta, amigo A mí lo que me dijo Becken un día estamos en Calmys Ahí vengo Tengo que ordenar la pieza que viene La pulga El pulga ¡Atención, Beli, Beli, Beli! ¡Uy! ¿Quién es ese, bol? La pulga La pulga El sud, la pulga, sud ¿Es pulga o la pulga? La pulga Hay dos pulgas La pulga, la pulga No, la pulga No, es el pulga No, es el pulga Es verdad, es verdad Es verdad, cállate en la boca Yo le corto pelo a la pulga La pulga, Messi ¿Pero cómo te voy a hacer para que me corte el pelo en tu pieza? Creo que, para hacer algo raro o no Y si, tenés que pasar, tenés cumplir un par de requisito ¿Qué cosa? Depilado ¿Eh? Dale, no, veis No, depilado no, porque te depilo yo con la maquinita, o sea, corto de pelo Ah Claro, amigo ¿Pero qué me voy a depilar? Y te hago... ¡Atención, se viene Lince! ¡Cambio de tema! ¡Lince, Lince, 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 Lince! ¡No, no, no! ¡Lince, no, no! ¡Fara! ¡No! Si yo quería ir a tu casa, mañana me cortaba el pelo, ¿puedo ir? No Sí Ah, no, mañana no ¡Oh, mirá Lince, la que tiró! ¡La tiene burrito! No, no puede, porque vamos a ir a unicentro Yo, yo, un fin de estoy para ir a la casa de Becken a cortar el pelo El sábado, ¿chugamos? ¿A dónde vamos el sábado? ¿Sale de quién? Sí, el sábado, acá en AC, hacemos un stream ¿De una? ¿En serio? El sábado, sí, sí Yo no puedo el sábado, pero vayan ustedes Bueno, bueno, porque me tenés que ayudar, amigos ¡La tiene Belis! ¡Y puede estar acá en sexto! ¡La tiene Hernán, 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 Hernán! ¡La tiene al centro, Lince! ¡Junior, que la va sacando! ¿Cuánto agregó el bot? 31 segundos 31 segundos Se darían 11 a partir de ahora Amigos, ¿ustedes entienden que yo vivo una hora y media de viaje? ¿Pero dónde? Y yo también Pero si vos... ¡Hernán! ¡Ay, qué linda jugada tiene Belis! ¡Belis para Lince! ¡No! ¡Belis se la hace individual! ¡Rifle antes! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Ve que me diga en capital! ¿Cállate? ¡Ve que me spampea, no, mío! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve que me spampea! ¡Y! ¡Ganó Insta! ¡Pico se haga! ¡Beken, vengan a verlo! ¡Ve que vengan a verlo! Aquí estamos Se repite entonces